Sí, precisamente el día miércoles antier tuvimos un curso para todos aquellos locales de fiestas o centros de eventos. Afortunadamente fueron, pues la mayoría fue, la mayoría acudió al lugar, ahí se les dieron algunas especificaciones que tienen que tener estos centros de eventos o locales de fiestas. La limpieza, instalaciones físicas adecuadas, baños limpios, se les pidió fumigación, la fumigación muy importante, se les pidió documentación, etc. Todo lo que se les pide, se les explicó lo que dice la norma según la ley general de salud.